Amigos, en Rusia más de mil personas resultaron heridas por la caída de un meteorito en los montes Urales. Los fragmentos del meteorito causaron daños en al menos seis ciudades. Según el Ministerio de Sanidad, dos personas se encuentran en estado grave y otras 22 de mediana gravedad, debido a diversos traumas, heridas y cortes, muchos de ellos provocados por cristales. Científicos rusos montaron un laboratorio en la zona para estudiar los restos del meteorito, bautizado como el bólido de Chelyanvinsk, que tenía cerca de 50 toneladas de peso. Pese a que los expertos aseguran que los fragmentos no son radiactivos, el Ministerio para Emergencias aconsejó a la población que no se acerque si encuentran algunos cerca de sus viviendas.